Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos, es un esfuerzo que no es solamente el Ejecutivo, también los concejales, porque es una decisión que excede a lo que podamos decidir nosotros del Ejecutivo, por eso en esa mesa también está integrada el concejal de los distintos espacios políticos. Hemos convocado a la Universidad Nacional de Misiones también para que nos ayude. Creo que entre todos tenemos que tener la sabiduría y la inteligencia para encontrar comunes denominadores que nos permitan a nosotros resolver los problemas. Lo que claramente nosotros no vamos a permitir ni aceptar es poner en riesgo la seguridad de los pasajeros y en eso nos vamos a seguir manteniendo firmes. Hemos hecho esfuerzos nosotros, no solo de lo económico, sino de la decisión, para que podamos encontrar mesa de diálogo. Las mesas de diálogo son justamente eso, es el diálogo y no entender que uno tiene solamente la verdad. Así que bueno, desde nuestro lugar intentar que las partes lleguen a comunes denominadores o que encuentren un acuerdo y hacerlo entre todos los que podemos tener algún nivel de participación. Así que siempre soy optimista y esperemos que todos tengamos la grandeza de espíritu de poder encontrar comunes denominadores. En cuanto a posibilidades, ¿cómo ve de parte de los empresarios la postura? A ver, porque la vez pasada, como en otros anteriores, se hicieron muchas multas, muchas actas, porque los colectivos dejaban a los pasajeros directamente afuera de la terminal. Primero preguntarle, ¿en qué quedó eso? Y bueno, ¿y ahora cómo ve la postura? Si es que han cambiado en algo su postura los empresarios. A ver, yo no participo de la mesa, ya es una mesa de diálogo donde por el Ejecutivo está el Secretario de Gobierno y el Director de Transporte. Por los concejales están los diferentes bloques representados, así que son ellos los que pueden ir teniendo de alguna manera una situación más acabada. En lo personal, siempre insisto, cuidar la seguridad y la vida de los pasajeros para nosotros es fundamental y lo seguiremos haciendo, haciendo que todo el mundo respete las normas, así como tenemos que respetar a nosotros, tendrán que respetarlas los empresarios y todos. ¿Puedo no se vuelven a reunir si es en estos días? Permanentemente hay reuniones, una vez por semana se están reuniendo. Bueno, hubo una reunión con la Universidad la semana pasada, ahora va a haber otra reunión, así que en estos días tendremos más noticias y esperemos, vuelvo a insistir, encontrar comunes denominadores. Nadie puede imponer verdades a las otras partes de manera absoluta.